Apoyamos a todos los municipios, pero lastimosamente dejamos algunos documentos a ese municipio y hasta la fecha seguimos esperando alguna respuesta. Personalmente he ido a buscar al alcalde para coordinar acciones. Son pocas las veces que seguramente nos ha podido atender, pero no hemos logrado comunicarnos y exponer un plan de apoyo total a Baños. Teniendo en cuenta que Baños del Inca es un potencial y considerado una de las principales maravillas del Perú. Entonces ahí estamos desperdiciando mucho, pero tengo entendido que también ha tenido sus visitantes en forma considerable y eso es lo que podría darles como un soporte desde la Cámara. La articulación entre la Cámara y la Municipalidad, entendemos que el año pasado se hicieron esfuerzos, pero ¿qué pasó? ¿No hubo entendimiento? ¿No llegaron acuerdos? ¿No hubo interés de su parte o de parte del alcalde? No, sencillamente nosotros dejamos los documentos, visitamos y hasta ahí quedó. ¿Cuáles eran los proyectos que ustedes proponieron? Básicamente es la alianza, la alianza para la promoción, la alianza tal y cual se hace con cualquier municipio, porque la Cámara Regional del Turismo, una de sus funciones principales es promover turismo. Entonces, sobre esa premisa nosotros hacemos los convenios. ¿A qué modalidad se refiere? Específicamente estamos hablando en este caso del municipio de Baños. ¿No le interesaría el turismo al señor Teodoro Palomino? No lo sé si le interesaría o no, pero él tiene que tener en cuenta un tema, de que el Baño del Inca es uno de los alternativos más importantes que cualquier visitante nacional e internacional quiere conocer. Entonces, sobre esa premisa, él tiene que seguramente responder esa gran pregunta, ¿no? Y pienso que debe ser con hechos.